A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Hoy es domingo 9 de julio y a partir de este momento, desde los estudios del Capitolio Nacional, iniciamos con los hechos que fueron noticia en la Cámara Alta del Congreso. Soy Yaneth Espitia, periodista de la Oficina de Información y Prensa, y hoy me acompaña el jefe de prensa, Diego Monroy. Buenos días, Diego. Yaneth, buenos días y buenos días a todos los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que cada fin de semana se conectan a partir de las 7 y 30 de la mañana con Voces del Senado. Hacemos extensiva una invitación para que todos ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba Senado Gopco. También los invitamos a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí ustedes pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Esta propuesta también es iniciativa de la Mesa Directiva del Senado de la República encabezada por su presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leónidas Name, al secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. En la dirección Diego Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, producción Jorge Gutiérrez y Joni Torres. En la coordinación Marit Zapardo, apoyo periodístico María Isabel Díaz y Andrea Hernández. Estos son nuestros titulares. Finalizaron los foros por las regiones, iniciativa del presidente Óscar Mauricio Liscano. ¿A qué conclusiones se llegó en la ciudad de Manizales? Se los contamos en minutos. En pocos días será ley de la República el Día de la Familia. Con esta se busca promover la protección integral de la misma. Solo hasta después del 20 de julio se retomará el trámite en el Congreso de la República de la Reforma Constitucional que crea las 16 circunscripciones para la paz. Las fotomultas solo serán autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta iniciativa será sancionada en pocos días por el presidente Juan Manuel Santos. Senador de la oposición pide al presidente Juan Manuel Santos que retome la aspersión aérea de cultivos ilícitos. Se aprueba proyecto de ley que ordena entidades competentes a plasmar voluntad de donantes de órganos. Esta iniciativa pasa a sanción presidencial. Y también pasa a sanción presidencial proyecto de ley que declara patrimonio folclórico, cultural e inmaterial de la nación. El encuentro nacional de bandas en el municipio de Cincelejo, Sucre. Hoy en Voces del Senado un especial para conocer todos los detalles que trae la nueva ley que acabará con los altos costos para la expedición de la libreta militar. Bienvenidos a Voces del Senado. Las noticias legislativas en Voces del Senado La ciudad de Manizales fue el escenario para llevar a cabo el foro Viva Caldas, Espléndida Comarca. Allí se analizó la gestión para la atención de desastres y las propuestas para aterrizar el aeropuerto del café. El informe lo tiene el jefe de prensa, Diego Monroy. Con el fin de analizar todo el tema de la tragedia ambiental que se vivió en el departamento de Caldas, además de ver qué sucedió con el tema del aeropuerto del café, el Senado de la República realizó un foro con la presencia de congresistas, autoridades y ciudadanos preocupados sobre estos dos puntos. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, hizo un balance del encuentro. La primera conclusión es que debemos unirnos todos los caldenses alrededor del aeropuerto. Yo creo que ese es un llamado para los gremios, para la clase parlamentaria. La segunda es que tenemos que hacer una presión mucho más fuerte, ya sin tantos halagos y sin tantos lisonjas, al gobierno nacional, duro todos los gremios, los parlamentarios y el gobierno del alcalde, para que el ministro de Transporte y el ministro de Hacienda se comprometan a hacer este proyecto, que no les vemos voluntad para hacerlo. Y lo tercero es que si tenemos un debate de control político, al ministro de Hacienda, a una vez se reinicien las sesiones, para que nos explique ya no aquí, que no pudo llegar por el clima, sino allá, bajo la gravedad del juramento, qué pasa con el aeropuerto. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry, se refirió a la no asistencia de los funcionarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quienes no pudieron llegar al foro, debido a que los aeropuertos del eje cafetero se encontraban cerrados por condiciones climáticas. Por lo menos es un argumento que nos permite ratificar la inmensa necesidad que tenemos de ese aeropuerto del café. A esta hora de la mañana están cerrados los aeropuertos de la región, y eso no más habla de la necesidad de tener aquí un aeropuerto en un terreno que tiene condiciones meteorológicas y ambientales, que hoy, por ejemplo, no estaría cerrado como lo que está Pereira Arbena y Manizana. El senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, criticó fuertemente a los funcionarios del gobierno del presidente Santos. Se le atravesó al proyecto aeropuerto del café Juan Manuel Santos, pero sí lo utilizó para conseguir votos y para mentirle a los caldenses. Pero mire usted qué cosa tan grave, 600 mil millones de pesos vale la tragedia invernal del municipio de Manizales. ¿Y sabe cuánta plata se ha girado? Menos del 10% de eso, y eso porque la ministra de Educación algún ejercicio hizo con el alcalde. Pero no hay un peso del gobierno nacional para paliar la tragedia invernal de Manizales. Pero sí vino aquí el presidente tres veces a prometerle cosas a Manizales y a Caldas con esa tragedia invernal, y desfilaron todos los ministros y todos los funcionarios del gobierno. ¡Una vergüenza! Con este encuentro en la ciudad de Manizales se concluyó con el ciclo de foros que organizó la presidencia del Congreso, y cuyo objetivo era el de acercar al Senado con las regiones. Las noticias legislativas en Voces del Senado Se aprobó en conciliación el proyecto de ley que busca establecer el Día Nacional de la Familia en Colombia. La iniciativa es del representante a la Cámara, Silvio Carrasquilla. Andrea Hernández nos tiene más detalles. Así es, compañeros. Con esta ley se busca estimular por medio de estrategias y acciones enfocadas a fortalecer, promover la protección integral de la familia, así como realizar actividades que ayuden a priorizar los valores y a visibilizar el entorno familiar, como lo explica el senador Edinson Delgado, ponente de este proyecto. Es un día que permita enviar mensajes al interior de los hogares de la familia de la necesidad y la gran importancia de la comunicación, de la comunicación entre padres e hijos, entre hermanos, de no romper ahora que todos los medios virtuales cada día clucobran más fuerzas y hace que las familias definitivamente se rompa esa relación de afecto por la falta de comunicación face to face, cara a cara. Entonces, ese proyecto va enfocado en eso. Y además allí se le envían unas recomendaciones, unas instrucciones al Ministerio de las TIT, igualmente a los operadores para que en ese día las familias se envíen mensajes muy importantes de la necesidad de mantener esa comunicación. Esa es la esencia del proyecto de ley. Voces del Senado La próxima legislatura, que comenzará el 20 de julio, empezará con el reto de sacar adelante la iniciativa que busca crear 16 nuevas circunscripciones especiales para la paz. Recordemos de qué se tratan estas circunscripciones. Los diferentes partidos políticos que integran el Congreso de la República en Colombia acordaron retomar después del 20 de julio y una vez comience la cuarta legislatura de 2014-2018 el estudio de la reforma constitucional que crea 16 nuevas circunscripciones para la paz, uno de los puntos acordados en las negociaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Las circunscripciones para la paz son la agrupación de regiones en 16 distritos especiales que se traducirán en 16 curules transitorias en el Congreso, es decir, que solo tendrán vigencia durante dos periodos electorales, lo que en Colombia se traduce en ocho años. Con el objetivo de suspender las elecciones en zonas de conflicto si se llegaran a presentar alteraciones de orden público, así como para evitar que exintegrantes de la guerrilla participen en las elecciones a nombre de organizaciones sociales o de víctimas, el presidente de la República contará con facultades especiales. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se refirió a los obstáculos que ha enfrentado la votación del articulado. Lo que existen son algunas inquietudes sobre el articulado, pero eso es perfectamente normal. Siempre hay inquietudes, siempre hay preocupaciones y también es cierto que varios de los voceros de los partidos no se encontraban en la sesión del día de hoy y era importante contar con ellos para los consensos frente a las proposiciones que ya habían sido avaladas, de tal manera que seguramente en la semana siguiente a la instalación del Congreso, el 20 de julio, estaremos votando el articulado de este proyecto. Por su parte, la senadora del Partido Liberal, Vivian Morales, afirmó que el proyecto de las circunscripciones especiales para la paz beneficiará al partido de la guerrilla. Y escuchen esto, y de partidos y movimientos políticos con personería jurídica que no cuenten con representación en el Congreso de la República. Es decir, en este proyecto se decía que podían participar solo dos partidos políticos, el partido de la UP, porque ya tenía personería jurídica, y el partido de las FARC, que se iba a crear. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, informó las preocupaciones que tienen sus colegas congresistas frente al acto legislativo de las circunscripciones especiales para la paz. Las circunscripciones especiales de paz estarán repartidas en varios departamentos, como Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño, entre otros, zonas especialmente golpeadas por el conflicto armado. Voces del Senado Y esta es una buena noticia para los colombianos. Se aprobó en conciliación el proyecto de ley que busca regular los fotocomparendos en el país, ya que el sistema había presentado diversas irregularidades y denuncias sobre la implementación en vías urbanas y en las ciudades. Andrea Hernández con los detalles. Compañeros, con esta ley se establecen los parámetros que se deben tener de ahora en adelante en fotocomparendos. Estos no se van a acabar, pero sí se van a regular con sus respectivas señalizaciones y con los estudios previos que definan si la zona donde van a funcionar los fotodetectores son de alto riesgo de accidentalidad, como lo indicó el senador del Partido Radical, Antonio Guerra. El proyecto de ley que ya surtió los cuatro trámites en el Congreso de la República más la aprobación de la conciliación en las dos cámaras pretende regular y ordenar el sistema denominado fotomultas o fotodetectores de presuntas infracciones de tránsito. Hoy día, gracias al capricho y a la arbitrariedad con que se establecieron, se han presentado y se han denunciado innumerables abusos e irregularidades que atentan contra el bolsillo de conductores, propietarios y usuarios del transporte en Colombia. De esta manera, se le pone coto a esta proliferación de las fotomultas en todas las vías del país y se le da de una vez por toda la facultad al Ministerio del Transporte en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se encargue de, en los próximos seis meses, reglamentar la ley y, por supuesto, recibir todas las solicitudes de visto bueno técnico con base en unos criterios por definir de los operadores ya instalados y de los que pretendan como sistema instalarse hacia el futuro. Con la aprobación del proyecto, se estableció que el Ministerio de Transporte en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial será la única que podrá autorizar el funcionamiento de fotomultas en ciudades y vías rurales. Voces del Senado Y por otra parte, el partido de oposición en cabeza de uno de sus senadores pidió al presidente Juan Manuel Santos que retome la aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos. Según el legislador, este debería ser un pedido de todos los colombianos. Como un fracaso, catalogó el senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales, la estrategia para erradicación de cultivos ilícitos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Según Cabrales, el gobierno nacional le entregó el país a la guerrilla, lo que ha repercutido en que hoy en día Colombia esté nadando en cultivos ilícitos. Colombia nada en coca. Colombia tiene 200.000 hectáreas de coca en el país y desafortunadamente este es el combustible de la violencia de los colombianos. El derramamiento de sangre. El pasado mes de mayo mataron 13 policías en un llamado plan pistola. En una alianza de todos estos ilegales, FARC, ELN, BACRIN, donde simplemente tienen alianzas o son socios con los cultivos de droga. Y donde estos tengan injerencia, donde haya cultivos de droga en el país, va a haber los dineros del narcotráfico y ahí se genera el tema de la violencia. Juan Manuel Santos fracasó y el gobierno fracasó en la lucha contra las drogas en este país porque se dedicó a complacer a la FARC en medio del proceso de paz. Dejaron de fumigar. Los cultivos de coca aumentaron a 200.000 hectáreas en todo el país. La petición del senador Daniel Cabrales del Centro Democrático se suma a la del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en la que pide que regresen las fumigaciones aéreas contra la coca, un flagelo que en Colombia sigue en aumento. El Departamento de Estado, con su secretario de Estado, Rex Tillerson, le pide al gobierno colombiano que reanuda la expulsión aérea para controlar el incremento. No solamente Estados Unidos tiene que exigirlo, lo tenemos que exigir todos los colombianos. Hoy el microtráfico que hay en Colombia es desorbitante. Los colegios de Colombia están inundados de microtráfico y eso da por pérdida enseguida de los valores en la familia por los enfermos que entran después de una caída en las drogas. El gobierno debe entender que Colombia merece un mejor futuro y el mejor futuro no está en complacer a bandidos, sino precisamente en acabarlo. Nosotros hemos dicho claramente, le hemos pedido al gobierno desde hace muchos años que primero que no dejara de fumigar los cultivos ilícitos. Apenas dejaron de fumigar los cultivos ilícitos, se dispararon. En el año 2011 llegamos en Colombia a 47.000 hectáreas de coca. Estábamos ganando la lucha, digámoslo así, veníamos en una curva descendiente. Aquí estamos ahora mismo en una curva creciente y tenemos los topes o los niveles más altos de la historia. Un gobierno del Centro Democrático del 2018, téngalo por seguro que vamos a caerle con toda. No solo al tema de la expresión aérea, sino a controlar la violencia en muchas partes del país. Por ahora el gobierno nacional se mantiene firme en la erradicación manual de cultivos ilícitos por considerar que las fumigaciones aéreas son inviables en cumplimiento del principio de precaución en materia ambiental. Voces del Senado Les recordamos a todos los oyentes que se conectan a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia que nos pueden seguir en Twitter, somos arroba senadogopco y en Facebook somos senadocolombia. Allí pueden interactuar con nosotros con el hashtag Voces del Senado. Hablemos ahora de una iniciativa aprobada en el Congreso de la República la cual va a subsanar una de las mayores problemáticas que afectan a varios pacientes en el país que esperan trasplante de órganos. André Hernández con más detalles. Con el argumento de la solicitud de varios pacientes y el amparo de la voluntad de las personas que quieran donar órganos en Colombia se ordena a la Registraduría Nacional y al Ministerio de Transporte plasmar la voluntad de la persona que acepte la donación y de esta forma se hará efectivo en el momento de sacar la cédula o pase de conducción. Como lo explica el senador Efraín Cepeda, debe haber una protección de estos órganos. Este es un proyecto de donación de órganos que hizo tránsito, por supuesto, tanto en Senado originalmente y luego en Cámara de Representantes y hay algunas objeciones sobre otro proyecto que salió de Cámara de Representantes de manera que, Presidente, se aceptan los puntos donde se objeta por inconstitucionalidad y se dejan vivos otros artículos, o artículos fundamentalmente que habla de la cadena de custodia y esa cadena de custodia, incluso hay sanciones, Senadora María Rosario, nuestro proyecto habla de la reglamentación de las medidas sancionatorias y es asegurar la cadena de custodia. Es fundamental en tema de órganos asegurar la cadena de custodia porque todos sabemos que hay acusaciones y hay rumores sobre el tráfico negro de órganos y aquí hay que custodiarlos celosamente para que esos órganos lleguen a los colombianos que lo necesitan. De manera que, señor Presidente, con este argumento le solicitaría someter a consideración este informe con el ruego que se vote sí por la protección de los órganos que es tan importante en este proceso. Esta iniciativa pasa a sanción presidencial. Voces del Senado Diego, esta noticia es muy importante para los jóvenes, sobre todo aquellos de escasos recursos y quienes se veían afectados en su vida laboral por no contar con este requisito. Antes de saber de qué estamos hablando, Diego, le hago una pregunta. ¿Usted prestó el servicio militar? Yane, pues cuando me presenté a todo el tema, el trámite de la prestación del servicio militar, ya tenía la matrícula de la universidad y esto me salvó de irme a prestar el servicio. Terminé comprando la libreta. Pues bien, Diego, le cuento a usted y a los oyentes que uno de los puntos más importantes en este tema es el costo. Este se calcula de acuerdo a salarios mínimos. Los estratos más bajos pagarán cero y los estratos cuatro, cinco y seis pagarán como máximo catorce millones de pesos. Esta iniciativa contempla además la unificación de las figuras de soldado regular y bachiller. Asimismo, el tiempo de servicio será para todos de 18 meses. Sandra Pupo nos trae más detalles. Bueno, saludamos a esta hora de la mañana a todos los oyentes de voces del Senado. Hoy con el general Chávez, comandante de reclutamiento del Ejército Nacional General. Buenas noticias para el país, buenas noticias para los jóvenes, buenas noticias para todas las personas que están a punto de prestar el servicio militar y los que están prestando en este momento. Explique mejor usted por qué y a qué me refiero al decir esto. Sí, buenos días. Primero quisiera agradecer al doctor José Luis Pérez, representante de la Cámara, y al doctor Luis Fernando Velasco, honorable senador de la República, que fueron los ponentes del proyecto de ley 189 del 2016. Y hoy vemos una realidad a todos los soldados de la patria, que con esta aprobación pues hay una serie de beneficios que vamos a tener y sustanciar en toda la estructura del servicio militar en Colombia. Primero, el servicio militar continúa siendo obligatorio y la edad de incorporación es a partir de los 18 años hasta faltando un día para cumplir 24 años de edad. Recordemos que en la antigua ley la edad máxima era 28 años. Se reduce el tiempo de servicio de 24 meses a 18 meses y comprenderá unas etapas de formación militar básica, una formación laboral productiva con el SENA, aplicación práctica de experiencia de la formación militar y unos descansos que tienen derecho durante el servicio militar obligatorio. Los contingentes de soldados por un término de 12 meses no accederán a la formación laboral productiva brindada por el SENA dado el tiempo de servicio que se requiere para dicha capacitación. Todavía nosotros mantenemos algunas unidades por necesidad de la fuerza con la denominación de los soldados bachilleres. Vamos a hacer un incremento progresivo en la bonificación mensual que beneficie y reconozca el aporte del soldado a la patria. El Ministerio de Defensa Nacional asumirá el 30% de esta bonificación y el 20% restante sujeto a disponer presupuestal por parte del Gobierno Nacional. Es el 30% del salario mínimo vigente. Sí, general. Le quería preguntar, ¿qué va a determinar que varía entre un 30% y un 50% de un salario mínimo? Es decir, ¿por rango o por alguna bonificación? Para todos los 200.000 hombres nuestros va a haber ese beneficio, el rango de los soldados que prestan el servicio militar obligatorio. Como te dije, el 30% lo asume el Ministerio de Defensa con recursos propios y aspiramos que el 20% restante lo asuma el Gobierno Nacional con el compromiso que hizo, vuelvo y te digo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Pero eso es ya un hecho tan pronto que, tan pronto, señor Presidente de la República, sancione esta ley en terreno de vigencia, este pago a todos los contingentes de soldados que se encuentran en este momento prestando su servicio militar obligatorio. No habrá distinciones de categoría. Antes teníamos soldados campesinos, soldados bachilleres, soldados regulares. El soldado regular prestaba 24 meses, el soldado campesino 18 meses. Ahora solo hay una sola modalidad de prestación de servicio militar y se va a denominar soldado colombiano. Este tiempo de servicio militar va a ser computado para pensiones, fondos públicos y privados. Hay una cosa muy importante y la hemos venido aplicando, pero ya es un mandato. Se acaban las batidas. Están prohibidas en la nueva ley. Cualquier miembro que haga batidas será dado de baja de inmediato del Ejército Nacional. Como te dije, pasaremos progresivamente, pasaremos de un servicio militar obligatorio a un servicio militar voluntario. Esta es una propuesta que hace el Ejército para lo que nosotros hemos denominado el Ejército del Futuro. Además de dignificar, como lo dije, a los soldados que prestan servicio militar. Además, es una gran oportunidad para todos estos muchachos esa capacitación que va a brindar el SENA y la formación en la Escuela de Soldados Profesionales. Recordemos que, para todos, nuestro servicio militar es obligatorio, es una base futura para los soldados que inician su carrera como soldados profesionales. Soldado que prestan servicio militar, sigue en su carrera militar, prestándole un servicio a la patria como soldado profesional. Así es, General, ¿cuáles serán esos programas de vinculación con el SENA? ¿En qué materia se van a preparar las personas que prestan servicio? No, pues estamos mirando, lo que nosotros estamos mirando es que hay muchos soldados que vienen del campo y necesitamos devolverle un personal mayor capacitado al campo con los programas que tiene el Gobierno Nacional. No podemos traer un soldado a la ciudad y que se quede en la ciudad. Tenemos que capacitarlo con unas materias que estamos ya analizando con el SENA para que vuelva al campo, devolvamos nosotros al campo un mejor ciudadano con un beneficio que va a ser partícipe en todos esos proyectos productivos que nosotros tenemos en nuestra campaña en Colombia. Él va a salir con un cartón que lo acredita como técnico y operario de todas las materias que nos brinda el SENA para todo lo que tiene que ver con materias del área rural. Entonces es un valor agregado que también van a tener estos muchachos. También la nueva ley nos da la orden para realizar una amnistía por un año para todos aquellos jóvenes que se encuentran en condición de remisos. Casi que las multas pasarán a cero y no van a cancelar ninguna cuota de compensación militar. Los remisos que tengan más de 24 años o aquellas que se encuentran inmersos en la causal decepción para que se presenten en todos los visitos militares solo van a pagar unas cuotas muy mínimas por la elaboración de la libreta militar, casi 110 mil pesos. Para esto hemos modificado la fórmula de liquidación de la cuota de compensación militar, facilitando el proceso de liquidación, estableciendo un costo mínimo de 147 mil 543 y un costo máximo de 29 millones 508 mil pesos. Antes las tablas nos daban unas cuotas muy altas de más de 100 millones de pesos y eso realmente vulneraba también el sistema. Y se cierran esos espacios para que personas inescrupulosas vulneren y engañen a la población civil. Sí, se mantienen las causales de exoneración de servicio militar obligatorio contenidas en la antigua ley, ciudadanos con unión marital de hecho vigente, hombres y mujeres que hayan cambiado el componente de sexo femenino y masculino en el documento de identidad, víctimas del conflicto armado, ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, ciudadanos afectores de conciencia, ciudadanos padres de familia. Entonces es una serie de beneficios que realmente, como te dije, cambia sustancialmente esta antigua ley que lleva más de 24 años vigente. Correcto, general. ¿Podríamos decir que todas estas medidas es porque Colombia no está en guerra o porque una ley que prácticamente da un vuelco completo a un sistema que venía funcionando con el reclutamiento? ¿Existe una razón de fondo el por qué querer cambiarla? No, hacía mucho tiempo que nosotros estábamos en busca de esta ley. Recordemos que, como te digo, llevaba una ley de 24 años en donde habían salido una serie de documentos y decretos y tutelas que nos contradecían la esencia misma de la ley y por eso nosotros estamos proyectando el ejército del futuro, condensando todas esas nuevas leyes que han salido incluyéndola una sola. Recordemos que sí, en el momento estamos en un proceso y vamos a culminar un proceso con una organización terrorista, pero sí persiste un sistema de amenaza que lo hemos denominado SAT, Sistema de Amenaza Persistente, y ahí está incluido ELN, los grupos armados organizados, los grupos delincuenciales organizados, y todavía el ejército requiere de una fuerza fuerte para poder contrarrestar todas estas amenazas. General, ¿cuándo se espera la firma del presidente? Estamos a la espera que el señor presidente sancione la ley, aspiramos que sea en una de las fechas patrias, que es lo que estamos esperando, el 20 de julio, 7 de agosto, o la fecha que el señor presidente determina. Bueno, General, muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de Voces del Senado esos beneficios y esos cambios que ya cambiaron de un vuelco el sistema de reclutamiento, de reservas y movilización en las fuerzas militares. Son muy buenas noticias, tanto para el Ejército Nacional como para los jóvenes colombianos. Muchísimas gracias, General. Gracias a ustedes, buenos días. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finaliza una emisión más de Voces del Senado. Los invitamos para que el próximo fin de semana no nos dejen de sintonizar, además a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, en donde podrá encontrar estas y otras noticias. También a ver el noticiero del Senado a través del canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche y a seguirnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba senado.gov.co. Recuerde que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado.gov.co. Nos escuchamos la próxima semana. A continuación en la Radio Nacional de Colombia, Voces Unidas, programa de las Naciones Unidas. ¡Feliz domingo para todos!